Como suena, yo, como suena, yo Los chicos del barrio están haciendo el rap Con Gastelotra en a la capital No puedes pararlo, esta mierda es real Patean las calles, buscan la verdad Que se joda la pasma, los vas a llamar Cuando escuches mi banda al salir del portal Estamos afuera sonando en los carros Llevamos la mierda hasta el puto escenario Feliz, como los cerdos en barro Esta es la crema, no puedes pararlo Si eres buen chico te dejo copiarlo Niños traviesos y asfalto quemando Nadie vino a enseñarnos a hacerlo Aprendimos jugando en el infierno Codo con codo, veranos, inviernos Avanzo en la jungla entre esos enfermos Falsos cerdos, putas y cuernos Son pocos los que merecen la pena Vivos reales sintiendo esta mierda En nuestro corazón amor y odialberga Fiesta, juerga, vamos a montarla Dezcon y Sega te traen la mandanga Mi hombre César fabrica la salsa Amara que mueva en su culo tus falsas Baila en mi rap que no tiene respuestas No tiene las ansias, tiene sentimientos Duros cimientos, la autosuficiencia No hago conciencias por un par de cientos Espera el tiempo, no esperes que lo haga El ayer ya pasado, nunca te arrepientas Y darte unos tercios con sas de palacio Sabes que siempre van despacio Gente sin clase en la rúa A 54 la saga es continua Bienvenido a la tarea más ardua Aquí son muy pocos los que recaudan Una avalancha rota que defrauda Mientras en la calle se lanzan las púas El cazador te ha dejado sin agua Y sin darte cuenta estarás en su lengua Madrid aquí Trae los MCs Def con gas En el barrio crecí Mentes sucias Lo hago real Es mi único fin Distritos enfermos Desde pequeño Así lo viví No puedes pararlo Un género a diario Death con gas Explota tu estereo Estarotean si en las calles El death con bajando en todas las ciudades Miradas culpables Tiradas de dados En barrios Sus tipos pirados Los dedos manchados Historias que narran vivencias Tan falsas que impactan Jactan a algunos de haberlas vivido Sin haber sentido Siquiera más adrenalina Construye sus ruinas Tanto cerdo viviendo de mentiras Bajadas, subidas Las manos arriba La F y la S Batallas ganadas Trofeos, cuentas y pérdidas En esta partida te toca tirarlo Cogerlo, entenderlo, comprarlo, mirarlo Sabes que tienes las obligaciones Y no hay más cojones Puedes intentarlo También tienes las posibilidades Oportunidades Las tramas de tantos Poniéndolo chungo Jodido el asunto Yo en lo profundo Yo en lo profundo Tengo pararte y un no piende rotundo Un mundo redondo Más pruebas y dudas Materias primarias Preguntas como cuando, donde Y respuestas que cansan Mi gente 5-4 no descansa Willis, niggas jugando en la cancha Crimen en el barrio Manos en la masa No puedes pararme Estás en mi casa Problemas, la vida El odio te arrastra La pasta, la fama Esa mierda no basta F y SEGA en este juego arrasan Partiendo en la pana Te joden, te aplastan La F y la S Rompieron sus moldes Crearon dos nombres Que a todos dan sombra Se mueven en estas No quieren la sobra Sobra de dos hombres Mirando a la cumbre Gente que vive jodida con hambre Mirando edificios Sintiendo esta mierda Síntoma de la enfermedad En esta ciudad Que siempre acaba en drama Madrid aquí Trae los MCs Death con gas En el barrio crecí Mentes sucias Humán hachís Lo hago real Mi único fin Distritos enfermos Sintiéndolo así Desde pequeño Así lo viví No puedes pararlo Me entiendo a diario Death con gas Flotando estéreo Estéreo Subtitulado por Jnkoil Sintiéndolo por Jnkoil Sintiéndolo por Jnkoil Sintiéndolo por Jnkoil